La pelota no se mancha, se viste de gala para la UEFA Futsal Cup, la Elite Round. Estamos con Gadella, buenas noches. Gadella, el equipo ha tocado arrebato y ha dicho, esto va en serio. Hoy es el día de ponerse las pilas y hay que darlo todo en la pista y se ha reflejado sobre todo en el marcador que ha sido muy contundente. Sí, buenas noches. Sí, creo que hemos hecho un gran partido, ¿no? Principalmente en la defensa con mucha intensidad y hemos hecho un excelente juego y salimos con los tres puntos para empezar bien la Elite Round. Visto lo que has visto en el anterior partido, ¿crees que esta Elite Round o este grupo de la muerte, como lo ha definido Kakao, se va a definir por algún pequeño detalle, pudiendo llegar a ser muy importante el gol a Verás de cara a ese último partido contra Kairat, en la cual se supone que va a ser la gran final? Creo que sí. Tenemos que hacer más un gran partido mañana. Temos que luchar, descansar ahora para hacer un gran partido mañana y ojalá conseguimos la victoria mañana. De los rumanos, ¿nos puedes contar algo? El equipo portugués, ya os habéis enfrentado en la anterior eliminatoria, donde habéis conseguido también la victoria, pero los rumanos, ¿tenéis alguna referencia o no tenéis nada ahora mismo? No, creo que Jesús y Chicho tienen video de ellos. Mañana va a mostrar para nosotros, entonces vamos a estudiar bastante para ver los puntos fuertes, los puntos débiles de ellos. Entonces vamos concentrados mañana para hacer un gran partido. Pues nada, que a descansar y que nos vemos en la gran final aquí pasado mañana contra seguramente Kairat al Mati. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.